Cuando apenas Tijuana llegaba hasta la escuela Lázaro Cárdenas, o dicho de otra forma, cuando Tijuana llegaba apenas hasta el antiguo casino de Agua Caliente, se instaló por ahí un circo. Era la novedad, y quizás era la primera vez que venía un circo a Tijuana. Con qué alegría y regocijo los niños de aquel entonces fueron llevados por sus papás al circo. Karina y el payaso Jirafas y elefantes, trapecistas y payasos. Pero lo que más llamaba la atención era la bailarina en las cuerdas, que como por arte de magia, parecía que volaba por encima de las gradas de aquel circo. El payaso Simplón estaba enamorado de Karina, la del aire, pero ella, como amigos, tan solo lo quería, pues ella estaba enamorada en secreto de uno de los trapecistas. Un día como tantos, platicando en confianza fraternal, Karina le dijo a Simplón, Tengo para conversar, que ya encontré el amor de mi vida. Soy feliz, porque aquí está, y sé que me quiere. Por supuesto ella se refería al trapecista. Simplón creía que se refería a él, y saltando de gusto, se dirigió al antiguo boulevard, a un puesto de flores para comprarle rosas, con gran ilusión. Cuando volvió Simplón, con sus rosas para Karina, qué desilusión, al ver en brazos del trapecista, a su tan soñado amor. Simplón entre tristeza y coraje, entre risa y llanto, se fue a llorar en un rincón del circo. Y mientras lloraba encolerizado, al ver el trapecio, se le ocurre algo terrible, y aprovechando de la soledad del escenario, se dirige a aquel columpio, y con una navaja, debilita las cuerdas del trapecio. Queriendo eliminar así, al trapecista, sin pensar, realmente lo que hacía el apasionado y débil payaso. Cuando siguió la función, esa misma tarde de aquel trágico sábado, para sorpresa del payaso, estaba el trapecista con Karina, en la tarima del trapecio que él había, con su navaja, prácticamente deshecho. Y ella estaba por lanzarse al aire. Simplón, arrepentido, quiso hacer algo y corrió. Pero, la gente creía que era parte de la función, y él, tan solo tuvo tiempo para gritar, No Karina. Y las cuerdas de aquel trapecio, se rompieron, y Karina, cayó al suelo, muriendo inmediatamente. La gente salió asustada, corriendo, fuera de aquel circo, el cual, a la ciudad, ya nunca volvió. El payaso, confundido y aturdido, de una de esas mismas cuerdas, esa misma noche, se colgó. Aunque han pasado muchos años, en las calles circuncinas a la prepa, se ha visto a una pareja en las noches de luna. Es Karina y el payaso, ella se aparece llorando por el amor que ya no pudo ser, y este, se aparece detrás de ella, con unas rosas rojas, pidiéndole perdón. Muchas gracias por ver el video, y en esta ocasión, quiero enviar un saludo al usuario Churrojeras, quien recientemente, se ha suscrito a mi canal. Muchas gracias, y no olvides dar me gusta, si el video ha sido de tu agrado. No olvides compartir en redes sociales, eso sería de gran ayuda para mí. También puedes hacer tus comentarios, y seguirme en mis redes sociales. Los enlaces te los dejo abajo en la descripción. Muchas gracias, y escucha con atención a... El relator.